Este viernes se realizó una reunión en dependencias de la Municipalidad de Punta Arenas entre el alcalde de Vladimiro Mimisa y distintos representantes del sector salud, seguridad, fiscalización, educación y también con la presencia de carayineros. Esto es fundamentalmente con el objeto de abordar la temática del consumo de alcohol en nuestra ciudad, que es una situación que va en constante aumento, aseveró Mimisa. Hemos acordado crear tres comisiones, una dentro del municipio, para plantear algunas modificaciones a la ordenanza de alcoholes, otra que estará a cargo de educación con ACE, Previene y Salud, donde van a trabajar ellos en la materia de prevención y promoción, y otra que va a conformar carabineros, investigaciones, inspectores municipales, bomberos y dirección de obra. Con los últimos protagonistas mencionados se pretenderá realizar visitas de inspección, sobre todo en este periodo pre-renovación de patentes. En este sentido, Ledil expresó que se han preocupado porque las demandas son permanentes y lamentablemente es una situación que se ve cada vez que comienza la semana, como agresiones, muertes, accidentes y violencia intrafamiliar. Destacó la preocupación existente ya que el consumo de alcohol ya está comenzando en hombres y mujeres a los 12 años. Por ahora, con tarde, el próximo lunes comenzará cada comisión a hacer las respectivas modificaciones a la ordenanza municipal. En tanto, el capitán Eduardo Mora, subcomisario de los servicios de la primera comisaría de Punta Arenas, indicó que se ha hecho hincapié para combatir la situación tan preocupante del consumo de alcohol en Punta Arenas, principalmente con el plan cuadrante de seguridad preventiva. Carabineros ha reforzado todos los servicios, sobre todo en el tema de la fiscalización de personas que transitan en estado de ebriedad y personas que consumen alcohol en la vía pública. Esta es una falta bastante recurrente. Nosotros hemos tratado también de sensibilizar a la gente respecto de la ingesta moderada de alcohol a través de campañas, a través de medidas preventivas como el deporte, con jóvenes entre los 18 y los 23 años de edad, que es principalmente el target objetivo que nosotros tenemos. Agregó que las campañas también se han hecho en escuelas, en sectores que son de enseñanza básica y por intermedio de las brigadas escolares. Por ello, el llamado es a que la sociedad en general se sensibilice ante este tema, ponerlo con altura de miras relacionado con las medidas de autocuidado que debe tener cada una de las personas que tiene acceso a alcohol y que por ningún motivo la gente que tenga la posibilidad de vender lo haga a menores de edad, concluyó.